¡Aplausos! Muchísimas gracias Jaime, se ve que eres un amigo y que por supuesto no dices la verdad, por lo buen amigo que eres. Yo no puedo hablar sin papel y entonces me he traído mi chuleta y os ruego me perdonáis porque aquí todo el mundo habla fenomenal, siempre todo el mundo sin papel, pero yo soy incapaz de hacerlo porque me da una cierta seguridad. Bueno, lo primero que quería decir es que tiene mérito del cómo el invitar a alguien a hablar que no sabe hablar, que soy yo, porque yo tengo que dar una charla. Es muy difícil hablar de cosas con las cuales uno trabaja todos los días porque tiene que abstraerse, salirse de su campo y mirarlo un poco como un espectador. Y entonces antes de empezar siempre me gusta dar la oportunidad de que la gente salga corriendo. Y pongo un ejemplo, cuando yo presenté mi libro en Estados Unidos, mis hijos vinieron en comandita para pedirme una cosa, querían ver la televisión entre semana. Y yo dije, ya sabéis, no se puede ver la televisión entre semana en casa. Pero claro, pensé, qué oportunidad de tener un público fiel. Entonces le dije, sí, con una condición, que me escucháis mi charla en Estados Unidos. Y entonces, por supuesto, había una contrapartida que me preguntaron, ¿cuánto tarda? Y yo dije, 15 minutos. Todos sabemos que es lícito mentir cuando hay una buena causa detrás. Entonces, la buena causa era escucharme a mí. Bueno, para terminar la historia, a los 12 minutos estaban completamente dormidos. Y yo luego, bueno, contaba esta anécdota en Estados Unidos y en la última charla veo una señora en primera fila completamente roque. Con lo cual, dije, esto hay que terminarlo inmediatamente y dije, thank you very much y me fui. Bueno, ¿cómo siente un jardín? Bueno, Marita me pidió que contara un poco de mi vida, de un poco de mi biografía. Y entonces, bueno, lo llamamos esta mañana de esta manera, ¿cómo empezó todo? Yo, si tengo que recordar la primera vez que me vi con unas plantas, recuerdo la imagen de mi padre arrancando las plantas que él no quería de su jardín y yo yendo por detrás a recogerlas y a meterlas en una maceta. Y las metía, luego las plantaba en una maceta y luego me apropié una parte del jardín de mi padre y ahí estuve haciendo prácticas y experimentos durante muchos años. Además de esto, yo por mi familia tengo una tradición que mis dos padres eran muy apasionados de las plantas y mis dos abuelas también. Mi padre compraba las semillas fuera y hacía semillero, repicaba y plantaba luego en el jardín. Luego mi madre, que está aquí, también es una gran conocedora. Por la parte de mi padre, mi abuela paterna tenía un jardín en Córdoba y ella compraba las semillas fuera, siempre unas semillas muy raras y que nadie tuviera y hacía una cosa que se hacía antes, que era plantar en macetas y tener un jardín lleno de macetas con flores, que es una cosa muy andaluza. Y por otra parte, la madre de mi madre, que era Teresa Ozores Saavedra, escribió, yo creo que el mejor libro de jardines de España que se ha escrito, que es un libro de referencia que se llama Jardines de España y que recorre la historia de los jardines españoles desde los romanos hasta nuestros días. Bueno, después de esto veo cómo fue mi infancia. Mi infancia, yo estudié en un colegio, yo tenía una cosa que he descubierto mucho más tarde que es esto que llaman déficit de atención y entonces era pésimo estudiante. Para empeorar la cosa, yo tenía a mi hermano pequeño, como yo había repetido, estaba en mi clase, él era el primero de la clase y yo era el último. Con lo cual todos los psicólogos me dicen, oh, qué horror, cómo lo has debido pasar. Bueno, pues yo creo que el sufrimiento te hace más fuerte y entonces cuando acabé el colegio pensé que qué es lo que podía hacer relacionado con las plantas y entonces me matriculé en la escuela de forestales y en las cinco asignaturas que tenía el primer curso eran física, química, álgebra, cálculo, dibujo técnico y anatomía y fisiología vegetal. Con lo cual no duré mucho en forestales y descubrí que había una carrera que se llamaba paisajismo y entonces me metí en paisajismo, no me fue mal y cuando acabé fui a Inglaterra a hacer una cosa que todos los paisajistas deben hacer, que es barrer hojas, quitar malas hierbas y aprender de plantas. Y luego trabajé también en un vivero reproduciendo plantas. Cuando volví pensé que ese trabajo podía hacerlo personas que no tuvieran grandes capacidades, que hubieran sido también malos estudiantes como yo o que tuvieran otras características y le propuse a una asociación de discapacitados que se llamaba Asociación de Minus Válidos Psíquicos, Vallecas I, en aquella época se llamaba Minus Válidos, y de montar un vivero. Entonces monté un vivero que se llamaba Jardines de España y que ahora es una fundación que se llama Fundación Jardines de España y que tiene la jardinería como fin principal. Bueno, como cuando empiezas no tienes mucho trabajo, pues yo pude compatibilizar la jardinería con otra cosa que a mí me interesaba mucho, que era responder a todas las preguntas que los adolescentes necesitan responder. Yo tenía veintitantos años, pero seguía siendo un adolescente que no sabía contestar qué sentido tiene la vida, por qué sufrimos, etcétera, etcétera. Y entonces pude entrevistar a personas brillantísimas, intelectuales, escritores, que me respondieron a todas las preguntas. Y curiosamente, claro, un adolescente como yo les preguntaba de temas que no tenían nada que ver con su obra, porque yo les preguntaba sobre la felicidad y ellos estaban esperando que yo les preguntara sobre su libro. Entonces, la verdad es que el resultado era muy sorprendente porque las respuestas que daban eran muy enriquecedoras. Yo, por ejemplo, preguntaba qué es triunfar en la vida, o se aprende a amar, o cuál es el sentido de la vida, o cuál es el sentido de la muerte. Recuerdo a uno le pregunté qué es el perdón y me dijo, perdonar es liberarse de algo que a uno le va carcomiendo por dentro. Y me pareció una respuesta maravillosa, que es ver el perdón como una liberación y no como una generosidad. Luego había otras respuestas mucho más divertidas. A un amigo mío que se llama Ginés Lievana, que era pintor, le pregunté, ¿qué diferencia hay entre el amor y la pasión? Y me dijo, ¿qué pregunta? Es lo mismo, solo depende de la hora. En fin, seguía preguntando qué es la felicidad, qué es el amor, qué es ser inteligente. Y al Dalai Lama, bueno, no he dicho a quiénes entrevisté. Entrevisté al Dalai Lama, a Cela, a Julián Marías, a muchísimos poetas, a periodistas como Iñaki Babilondo, a Victoria Preo. Y al Dalai Lama le pregunté dos preguntas que a mí me resultaban interesantes, que es, ¿todas las religiones llevan a un mismo Dios? O, ¿qué puede aprender el budismo del cristianismo y qué puede aprender el cristianismo del budismo? Bueno, y todo este rollo es para explicar un poco qué aprendí yo de las dos experiencias, del vivero y de las entrevistas. Del vivero, trabajar con discapacitados es muy enriquecedor. Aprendes muchas cosas, por ejemplo, había uno que se llamaba Flores, que cuando había que limpiar malas hierbas se negaba a quitar las malas hierbas porque decía que tenían el mismo derecho a vivir que las otras. Y entonces le decías, pero Flores, no, es que estas son buenas y estas son malas y hay que quitarlas. No, no pienso quitarlas porque yo no tengo por qué arrancar una… Son todas buenas. Bueno, en fin, ¿y qué me sirvió? Me sirvió para ser consciente de que todos tenemos nuestras discapacidades, que hay un genio que es un manazas y que es un discapacitado manual y que hay otros que son discapacitados psíquicos pero que tienen unas habilidades manuales tremendas y que todos tenemos un sitio en la sociedad. Y de los intelectuales aprendí que algo que yo siempre busqué cuando entrevistaba que era la singularidad, que cada persona tuviera un punto de vista diferente y que te contestara sinceramente lo que él pensaba sobre un tema. Y eso me llevó en mi profesión, en el paisajismo, a tratar de buscar en cada sitio mi visión personal de ese sitio. Por ejemplo, recuerdo, le hice una entrevista a Sánchez Drago y luego a la Abad de Silos y les pregunté lo mismo a los dos. Entonces le pregunté a Sánchez Drago, ¿qué piensa de la fidelidad? Y él me dijo, ¿la fidelidad? A mí no me importa para nada, sino que a mí me gusta. Y dice, a mí lo que me molesta es la deslealtad. Y luego la Abad de Silos, podéis comprender que pensaba completamente diferente, sin fidelidad no había amor ni había nada. Entonces, ¿cómo descubrir un paisaje y qué es lo que hace un paisajista? Yo me acuerdo cuando yo empecé haciendo paisajismo y decía que yo era paisajista, me decían, ¿pero eso qué es? ¿Tú qué pintas paisajes? No, 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 yo diseño jardines. Me decían, ¿pero hay alguien que te contrate para diseñar un jardín? Pues sí, sí, hay alguien que me contrata. Hasta tal punto que me acuerdo que una vez fui con mi madre a un notario y el notario me pregunta, ¿cuál es su profesión? Yo digo, paisajista. Dice, ¿estilista? No, no, paisajista. Y dice, eso no lo podemos poner, eso no existe. Y dice mi madre, bueno, le podemos poner sus labores. Y entonces dice el notario, pues no le podemos poner sus labores porque si no le aplica la ley de vagos y maleantes y lo meten en la cárcel. Bueno, con esto quiero decir que los que hacíamos paisajismo eran unos bichos raros, pero lo que hacíamos era dar una solución estética a los espacios que rodean las casas y a los paisajes. Y el paisajista tiene que buscar el alma del lugar y además hacer que lo que él diseña tenga una intención estética. Igual que hoy en día en la cocina tiene un lenguaje personal y no se hace la misma cocina que hacían nuestros abuelos, la jardinería tiene que tener el lenguaje de nuestra época y de nuestro tiempo. Esta foto la hice hace dos días y fue un jardín que fui a hacer entre el Espinar y Segovia. Aquí, cuando cayó la gran nevada, que tenían que ir a echar a comer a las vacas, resulta que tuvieron que entrar para abrir la carretera con una retroexcavadora alquilada y liberaron a una pareja de la Guardia Civil y a dos familias que se habían quedado atrapados en la carretera. Entonces, hacer un jardín aquí es un auténtico reto. Bueno, ¿cómo crear la magia en un jardín? En todos los jardines siempre hay dos caminos, el fácil y el difícil. El fácil es aplicar fórmulas que ya has aplicado en otros jardines y que sabes que te salen bien, que sabes que es un éxito seguro y el difícil es pensar un poco más y arriesgar. Y bueno, voy a contar, hace poco me llamaron para hacer un jardín en Barcelona. Cuando yo llegué ahí, en realidad no era un jardín, era resolver una zona de estar en el jardín. Había unos árboles, había una casa y el jardín estaba en pendiente, con lo cual no era fácil y no era cómoda, las sillas se clavaban en la hierba y no era nada cómodo poder estar ahí. Entonces, ¿cuál hubiera sido la solución fácil? Pues la solución fácil hubiera sido buscar unas losas grandes, ponerlas bajo los árboles, con unas llagas o unas traviesas o tal. Pero claro, yo siempre pienso, para eso no me llaman a mí. Para mí me llaman para buscar algo más. Entonces, voy a pintar aquí un poco, aunque pinto fatal. Aquí estaba la casa y la parcela era todo esto. Y aquí estaban los tres árboles. Entonces, como he dicho, el hacer las losas era lo más fácil. Pero se me ocurrió volviendo en el tren, que teníamos que hacer una relación entre el paisaje de fuera de la casa, la casa y todo lo que pasara aquí. Yo me imaginaba el jardín sin muebles, sin nada, que fuera como un cuadro. Entonces, se me ocurrió que hubiera unas líneas que salieran de la casa y que se fueran enredando entre ellas y que acabaran en el jardín, que terminaran en el jardín. Y entonces, al final, esta zona la podía tratar como un elemento más del jardín y no como una isla ahí en medio. Yo creo que el paisajista, cuando está pensando en el jardín, tiene que pensar en crear un gran escenario, como un teatro de luz, un teatro que hay un juego de sombras, que va creciendo como él quiere y no como tú quieres, a veces mucho mejor de lo que tú habías pensado. Y a veces en mis primeros jardines pienso que esa inocencia del principio y esa pureza son los que más fuerza tienen y que cada vez que diseño tengo que volver hacia atrás y pensar cómo hubiera pensado cuando empezaba. Este jardín que estamos viendo es un jardín, es un patio muy pequeño que está en el Ixen para la Universidad de Navarra y era un patio muy feo y entonces vemos ahí detrás de esa celosía blanca como una pared de latrillo horrible. Y esto era una zona como para salir y poderse sentar. Aquel jardín vertical al fondo ahora ya está completamente cubierto, pero era un jardín para ver desde las ventanas y para estar, sentarse, poder fumar, etcétera. Bueno, también cuando empezaba en el norte llegué a un jardín que tenía un muro perimetral todo alrededor de la casa y bueno, lo hice con Juan Luis que es un gran decorador que es amigo mío que está aquí y entonces ese muro a mí me impedía hacer lo que yo quería que era conectar la casa con el paisaje. Entonces Juan Luis con buen criterio dijo ¿por qué no dejamos el muro como una ruina? Y lo vamos rompiendo a pedazos, ¿no? Y claro, era una preciosa idea, pero no era exactamente lo que yo quería. Entonces al final tuvimos que tirar todo el muro y hacer unos muros que no se vieran. ¿Y cómo haces un muro que no se ve? Pues aplicas lo que hacían en el XVII en Versalles, que tú ibas andando por un jardín y de repente te encontrabas un foso y decían ¡ajá! Entonces eso se llama un ajá. Es decir, haces un muro que no se ve. Entonces esos muros también eran curvos y eran como muy atrevidos y cuando tú lo estás haciendo realmente pasas miedo porque no sabes cómo va a salir, ¿no? Entonces, bueno, cuando haces un jardín pasa lo mismo un poco que cuando escribes un poema, ¿no? Empiezas a escribir y no sabes hacia dónde vas y dices cosas que no sabes que vas a decir. Pasa lo mismo que cuando estás componiendo música, bueno, el que componga música, ¿no? Pero me imagino que se pone a escribir notas en una dirección pero el resultado nunca es predecible. Siempre estás diciendo cosas que no sabes que vas a decir. Entonces, tienes que tomar ese camino de salir de lo cierto a lo incierto, de lo seguro a lo inseguro. Hace poco, cuando estaba terminando un jardín, la clienta me preguntó ¿y esto cómo va a quedar? Y le dije, hombre, yo creo que va a quedar muy bien pero no lo he hecho nunca. Es la primera vez que lo hago. No es caro, eso la verdad es que es que eso atemoriza, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo de los jardines es el último escalón al que se llega después de haber pasado por la arquitectura y por la decoración. Es el momento en que uno se sienta en su casa, empieza a mirar a través de los cristales y ves que lo que hay del otro lado del cristal y lo que hay dentro de tu casa no tiene nada que ver. Entonces, tienes que evolucionar y darte cuenta que tiene que haber una armonía entre el interior y el exterior. Y yo creo que la única manera de sorprender a alguien es hacer algo que sea completamente personal que a veces aciertas y a veces no, ¿no? Y luego yo creo que el paisajista debe tener también como el ojo del fotógrafo, ¿no? Como un fotógrafo ve cosas que los demás no ven y hay 20 personas haciendo una foto y el fotógrafo hace la foto genial y los demás que hacemos fotos no sabemos hacerlas, ¿no? Entonces, el paisajista tiene que transformar el espacio en algo mejor. De este jardín hablaré luego un poco más adelante. Entonces, la otra parte es que un paisajista debe también tener una visión artística, debe tener un lenguaje de artista y yo no veo otra manera de ver un jardín. Normalmente, un amateur piensa en plantas, piensa en flores, en árboles, pero piensa también en imágenes que ha visto en internet o en revistas y ese es el último paso que tiene el paisajista. El profesional piensa en una idea, en un concepto y quiere y piensa cómo quiere que se sienta uno en el jardín. El jardín originalmente viene, la palabra viene del francés que viene, que significa huerto cerrado y primitivamente los hombres primitivos ponían ramas alrededor de un espacio para proteger lo que ellos plantaban. entonces cuando tú te pones a hacer un jardín tienes que pensar qué quieres sentir y qué quieres ver. Yo, una de las entrevistas que hice fue a José Hierro que era un poeta y yo le pregunté que si era feliz y él me contestó que sí y después de un tiempo yo le volví a ver y era una persona siempre intanquila, siempre buscando y yo le dije pero tú me dijiste que tú eras feliz y yo siempre te veo buscando algo que no tienes y me dijo es que para ti la felicidad está en la paz pero por qué no va a estar en el movimiento y pensé que tenía toda la razón es decir en un jardín tenemos que darle la perspectiva que nosotros queramos y crear las sensaciones que nosotros que cada uno quiera y la otra anécdota es que le entrevisté a Alain Entralgo que era un intelectual muy importante y filósofo y le pregunté que si habíamos aprendido el hombre moderno a resolver el problema de nuestro tiempo del tiempo que teníamos que vivir y me dijo que él el personaje que creía que representaba el siglo XX era Pablo Picasso porque Pablo Picasso era una persona que se había pasado toda su vida buscando y buscando y cuando encontraba y llegaba seguía buscando y que esa manera de estar moviéndose siempre en busca de algo era quizá la respuesta del hombre moderno a la manera de vivir de nuestro tiempo entonces para saber qué se siente en un jardín tengo que pensar qué quiero yo sentir en ese jardín y qué es lo que quiero ver y para eso para eso tengo que saber qué siente el propietario y qué es lo que quiere ver tengo que conocerlo bien para hacerle su jardín había un paisajista que se llamaba Russell Page que es en el siglo XX que él cogía un papel en blanco se lo ponía encima de la mesa a su cliente y le decía escríbeme las flores que te gustan escríbeme los jardines que te gustan escríbeme lo que tú quieres ver en el jardín casi le hacía un examen y es un buen comienzo para tratar de tener éxito en algo que lo haces tú pero que lo haces para otra persona aquí quiero contar dos anécdotas este jardín que estamos viendo es un jardín en el norte y es un jardín que tiene una característica muy curiosa que está mirando al mar en un lado y luego tiene este cráter este cráter que es como el cráter de un volcán es que se ha hundido el terreno entonces en el mismo espacio que no es muy grande tienes un jardín completamente abierto y en otro tienes como una cueva que te sirve para recogerte y para estar en un sitio más íntimo entonces el dueño del jardín cuando yo llegué me dijo Javier quiero un jardín sin flores a mí me pareció bien porque me parecía que esto era un paisaje muy mágico y muy especial y entonces pensé cuál era la manera más fácil era un jardín que solo se vive un mes al año cuál era la manera más fácil de mantenerlo y qué plantas respondían a lo que él quería y lo que se podía mantener bien entonces pensé que los helechos que es una planta que se da de una manera silvestre en el norte pues que era una planta que se adecuaba mucho y además también los musgos las hierbas entonces más o menos ya tenía pensado un poco la filosofía esta zona del norte tiene muchas cuevas rupestres y tiene también muchas fósiles de dinosaurios entonces fui al jardín botánico y me pusieron en contacto con un señor que no se me olvida el nombre nunca porque se llamaba Jorge Lorenzo como el de las motos y este señor se había dedicado a reproducir unas plantas que se llaman los helechos arborescentes los helechos arborescentes eran las plantas que comían los dinosaurios si nos ponemos para tener una imagen la especie humana tiene un millón de años los helechos más antiguos de Asturias y de Galicia tienen 65 millones de años y los helechos arborescentes tienen 240 millones de años entonces hacer un jardín con unos fósiles vivientes y que el cliente disfrute tanto como tú haciendo ese jardín es una maravilla y luego para mí el otro ejemplo es Jaime Antoñanzas que además de ser amigo es una persona que nunca me deja de sorprender yo recuerdo la primera vez que fui a su jardín que entré ya era un jardín precioso y pensé pero para qué me ha llamado si no hace falta aquí no hace falta nada bueno luego entendí que quizá necesitaba como dimensionar más el jardín entonces yo esencialmente lo que hice fue repetir la estética que él tenía y agrandarlo un poco pero Jaime siempre mejora lo que tú haces y tú le das unas ideas un poco vagas y cuando vuelves te encuentras una cosa muchísimo mejor que la que tú habías pensado pero hecha ya o sea que ya no te ha dado tiempo ni de hacer un boceto con lo cual Jaime es una persona única que yo le voy a pedir un favor que es que nunca se meta paisajista porque me quita el sueldo bueno entonces yo creo que el hacer un jardín es una mezcla de dos visiones la visión de los dueños y la visión del paisajista y entonces cuando esa cuando esa unión funciona el paisajista es mejor paisajista y el jardín sale mucho mejor también ocurre lo contrario que cuando a veces el paisajista se va el dueño empieza a meter cosas y al final se carga el jardín y he visto casos entonces otra cosa que yo creo que es importante para un paisajista hacer es saber escuchar creo que cualquier persona puede tener una buena idea y yo he sacado magníficas ideas sencillamente de comentarios cuando yo me pongo a hacer un jardín le pregunto al jardinero al electricista al carpintero a todo bicho que pasa a ver tú que te parece esto es ancho esto es estrecho porque yo creo que que la primera intuición la primera sensación que uno tiene vista las cosas desde fuera tiene una fuerza enorme para el que ha perdido la perspectiva y es el paisajista tengo una anécdota graciosa de esto que es que hace poco estaba haciendo un jardín que era una lámina de agua y luego tenía flores silvestres alrededor y había hecho como un camino alrededor alrededor de la de la lámina de agua y escucho el comentario esto parece un velódromo y claro era lo último que yo quería entonces me di cuenta que el camino tenía que desaparecer era algo que yo ya llevaba dentro pero que no lo había puesto tan gráficamente ¿no? entonces ¿cómo nace un jardín? bueno a lo mejor ya conocéis este dibujo algunos pero para los que no conocéis este fue el primer boceto que hizo Getty Frank Getty cuando le llevaron al espacio del Guggenheim y yo creo que un jardín nace así como con un garabato cuando tú vuelves del espacio y te vas al estudio empiezas a dibujar y a veces dibujas cosas muy inconexas ¿no? muy que aparentemente no tienen mucho sentido pero luego vas desarrollando el proyecto lo vas refinando y tienes que poner el primer boceto y el último y muchas veces te das cuenta que este primero es el que más fuerza tiene de todos ¿no? yo creo otra cosa que es importante en los jardines es una cosa que parece un defecto que es la improvisación porque la improvisación una vez que tú haces un plano y vas al espacio el espacio y los planos tienen dimensiones diferentes y tú a veces no eres consciente de exactamente las proporciones que cogen en la realidad ¿no? y voy a poner el ejemplo de André Lenot cuando estaba haciendo Versalles André Lenot es probablemente el mejor paisajista que ha existido pues André Lenot cogía su plano mientras había miles de trabajadores levantando el gran canal y se queda mirando y dice no hay que ensancharlo 10 metros y alargarlo 500 claro él se daba cuenta que él estaba buscando un objetivo que tenía una intención al final y que la realidad que estaba viendo no reflejaba lo que él sentía que había en el plano ¿no? y bueno ya para ir terminando creo que un jardín debe cambiar a todos los que viven en él y debe cambiar sobre todo a sus dueños Capability Brown que era otro paisajista del siglo XVIII en Inglaterra decía que él había conseguido que personas que no se levantaban nunca antes del mediodía lo hicieran para ver amanecer entonces yo creo que esa es la transformación que todo el mundo debería tener cuando vive intensamente un jardín y esa transformación no se produce solamente por la contemplación se produce cuando tú tienes una actitud activa ante el jardín cuando tú te involucras y vives un poco esa aventura ¿no? yo creo que cuando se hace un jardín tenemos que tener la sensación que somos como pequeños dioses porque estamos creando vida y estamos transformando la realidad de tal manera que eso nos tiene que cambiar a nosotros ¿no? entonces el propietario debe convertirse en actor y no solo en espectador y es más si alguna vez se hace un jardín hay que tratar de que nuestros hijos planten plantas en ese jardín y nosotros hacerlo también porque es el plantar un árbol nos ancla al espacio a ese a ese territorio nos hace que que tengamos una como un punto de referencia cada vez que volvemos al jardín vamos a ver nuestro árbol y todo Luis XIV que probablemente ha sido el mejor rey jardinero o el gran rey jardinero de la historia cuando él era joven no le gustaban los jardines a él le gustaba bailar era un gran bailarín era un gran jinete le gustaba la grandiosidad de Francia le gustaba la arquitectura pero no le gustaban los jardines y poco a poco cuando tuvo que transformar el pabellón de su padre en Versalles decidió que él quería hacer ahí un jardín y se involucró tanto que él escribió de su puño y letra una guía para visitar los jardines de Versalles y cuando a Lenot le decían qué maravilla de jardín has hecho cuando Luis XIV hizo el Petit Trianon que no es el que hay ahora sino era uno anterior dijeron no, no esto no lo he hecho yo esto lo ha hecho el rey personalmente o sea que al final una cosa que era digamos accesoria en el palacio se convirtió en el eje de su vida y que él perduró porque hizo ese jardín no hay ni un solo árbol de Versalles actual que lo haya plantado Luis XIV y los árboles que él había plantado cuando él se estaba muriendo también estaban desapareciendo y había y se estaban renovando es decir que el jardín la idea de ese jardín perduró aunque todos los árboles se murieran en los jardines hay una parte muy importante que son los sentimientos porque los sentimientos nos tienen que servir para transmitir ideas transmitir los conceptos y en un jardín uno se tiene que sumergir en el espacio y contemplar y contemplar y verlo como si fuera una máquina del tiempo cuando nos metemos en los jardines de la Alhambra por ejemplo la Alhambra es una máquina del tiempo porque tú te metes y tú ves y miras las mismas cosas que se estaban mirando en el siglo XIV y tú estás teniendo la misma visión de otra época y si te vas a los jardines de Versalles te sientes pequeño porque Luis XIV quería impresionar a los embajadores y quería asombrar al mundo con su jardín y no es un jardín hecho para que te sientas bien es un jardín para empequeñecerte por lo tanto en un jardín todo son sensaciones y yo creo que cuando tú te metes en un jardín y que y coges la tierra con las manos y y hueles el jardín después de haber llovido y plantas y recoges los frutos pasa a ser una filosofía de vida y en mi caso es mi filosofía de vida es mi manera de vivir y lo último es que cuando se hace un jardín hay que escuchar al genio del lugar que es una frase de un paisajista inglés que significa que cuando tú te sientas y tienes que contemplar antes de hacer nada y ver qué sientes y qué te está pidiendo ese espacio para hacer y sobre todo no se puede tener prisa hay que sentarse estar reposado y esperar ahora vamos a digamos ya para terminar a a ver un poco la historia de algunos jardines este es un boceto que hice pues en en la portada del libro sale este jardín pues es es un jardín que tiene una torre maravillosa y que yo siempre desde que llegué ahí vi que lo que había que poner era una lámina de agua donde se reflejara el jardín porque digamos era vi la visión del patio de los Arrayanes de Granada ver la torre reflejada en el agua este es otro jardín en Sevilla y era un jardín que tenía que proyectarse y ver el paisaje al fondo y luego intentaba crear una zona de estar fuera del recinto más pegado a la casa bueno este es otro jardín que hemos visto antes que en el libro se llama el jardín la sinfonía de las de las hortensias este es el primer boceto que es en el norte la planta más corriente que se da en cualquier sitio abandonado son las hortensias y era hacer un jardín solo de hortensias y haciendo esas formas curvas y blandas aquí tuvimos la suerte como saben la hortensia el color de la flor la da el pH del suelo y entonces esto eran tierras echadizas y entonces el pH del suelo no estaba igual en todas partes con lo cual la misma variedad de hortensia fue cambiando de color y el jardín hizo algo que yo aunque hubiera querido hacerlo no lo hubiera podido hacer porque hay desde el azul hasta el rosa todos los los tonos luego otra cosa importante en un jardín es el ver el paso de las estaciones este jardín en otoño tiene unas coloraciones y una belleza que es a lo mejor menos expresiva o menos llamativa pero que es una belleza diferente y este es en primavera o sea es en un mismo jardín hay tres y cuatro y cinco y seis jardines diferentes este es el jardín que les hablaba antes de que tiramos el gran muro y construimos estos muros curvos aquí si hubiéramos construido un muro recto hubiera parecido que era como si fuera una barrera algo que pero estos muros curvos que son un poco escultóricos pues son como un elemento del jardín más y luego esto es el AA la parte desde arriba no se puede ver este muro pero existe y entonces nadie puede entrar dentro del jardín porque está a otro nivel ahí sin verlo está el y aquí estaba el muro que nos separaba del paisaje la montaña era lo que yo quería meter dentro de la casa bueno esta es una lámina de agua que en invierno está y además en esta parte yo quería que esto no se viera desde la parte desde la casa porque me parecía que en un jardín era mucho más interesante ir descubriéndolo y que de repente tú vas andando por el jardín y aparece otra cosa bueno esta es la foto del boceto la imagen que yo tuve desde el principio aquí y aquí la verdad es que también me ayudaron a pensar si esta lámina lo hacíamos baja si la hacíamos alta también pensaba que si le poníamos verde alrededor iba a resultar a resaltar mucho más y esta y esta es la imagen opuesta esto es una fuente que tiene dos posiciones esta que es como a mí me gusta que es como si fuera un espejo y luego tiene otra que es una fuente en movimiento con surtidores aquí este es en el mismo jardín que es como todos los jardines andaluces con muchas divisiones y como muy compartimentado es en una casa antigua que hubo que transformarlo completamente y este es un jardín de hierbas que en vez de hacer también las fetos rectos los hice curvos porque me parecía que era como más amable este es un jardín que está en una zona bastante dura pero cuando te empiezas a meter empiezan a aparecer unos valles y esto era una pista de tenis que estaba exactamente delante de la casa entonces yo pensé que esto primero en teoría eso es un campo de croquet es decir que se puede jugar y luego en los laterales que ven ustedes setos ahí es un sitio para hacer una huerta entonces en verano pues tiene fresas y tomates y otro tipo de cosas y por otra parte se ve la montaña que hay enfrente que es la manera de conectar el paisaje con la casa y esta es la parte de atrás que como hubo que cortar el terreno pues al final pusimos esa fuente delante de la puerta principal bueno y esta es la piscina que está un poco alejada de la casa se iba a haber hecho en el otro sitio en donde hemos visto antes donde estaba la pista de tenis pero yo pensé que era una zona mucho mejor esta que da el sol de la tarde y que luego está mirando como a ese valle que se aleja bueno este este paisaje es el que yo vi cuando llegué a este jardín de Segovia que era un paisaje completamente inhóspito durísimo que tiene digamos yo creo que tiene todas las características para no poder hacer un jardín muchísimos vientos vientos terribles no hay agua prácticamente un suelo muy pobre y unos unos contrastes de temperatura muchísimo calor en verano y muchísimo frío en invierno y además la sensación que tienes ahí es que es inhóspito es como si estuvieras en Siberia entonces la verdad es que yo sufrió una transformación a medida de ir ahí me fui cambiando y fui enamorándome de este paisaje a lo mejor esto yo no lo hubiera hecho así este muro estaba ya hecho cuando yo llegué y yo si lo hubiera hecho desde el principio hubiera hecho una ajá hubiera hecho algo que no hubiera división entre el paisaje y el jardín entonces este jardín fue tremendamente difícil hacerlo porque este era el paisaje y este cambio tan brusco en la naturaleza que rodea el jardín es lo que me pareció más apasionante de este sitio ¿no? Bueno quizá eso fue lo primero que hice que fue abrir esa puerta pero si se fijan este jardín cambia tanto el entorno y tiene una luz tan maravillosa que después de haber ido tantas veces es como esos retos que lo ves cumplidos ¿no? y que uy bueno perdón y que es como la aspiración de un paisajista de conseguir algo de conseguir algo estético vivible amable pero en un entorno imposible ¿no? Bueno solamente quería decir para terminar que hacer un jardín no es algo superficial ni frívolo es algo muy sutil que nos retrata que nos retrata ante nosotros mismos y ante los demás muchísimas gracias aplausos 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 realmente gracias Javier que 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 bonita charla y que bonito lo que has contado una pregunta primero tenemos una tradición en el como para los que si alguien quiere hacer alguna pregunta se abre durante cinco minutos si alguien tiene alguna pregunta le acerco el micro Javier unas cosas más complicadas para un paisajista debe ser entender a los que quieren hacer un jardín y no tener ni idea como lo lidias bueno la mayor parte de la gente sabe muy poco de jardines con lo cual el paisajista siempre tiene una gran ventaja ante sus clientes está hablando con un idioma que él domina y su cliente no entonces bueno yo realmente cuando llego a un sitio veo que es lo que pide ese sitio y entonces el y trato de transmitir por qué lo hago así al al cliente y entonces bueno al final la verdad es que acabamos siendo amigos y nos y acabas teniendo una relación tan buena con todas las personas que han confiado en ti porque a mí me parece que es un privilegio que alguien digamos se juega su dinero en llamándote a ti por ejemplo una anécdota este verano que teníamos que plantar ese jardín de lechos se estaba retrasando mucho y llamamos a un jardinero de la zona y entonces el jardinero de la zona me dice a mí dile a tu cliente que no plante ahora que es la manera de proteger su inversión porque claro el verano se podría cargar todas las platas pero que un jardinero mirara pensara como un como una como un como alguien que invierte ¿no? entonces yo no sé yo creo que al final entre entre un cliente y el paisajista tiene que haber como una empatía como un lenguaje que que te entiendes y que da igual que sepa mucho que sepa poco pero que tú le entiendas a él y que él te entienda a ti ¿no? ¿más preguntas? Javier yo que te conozco desde hace tiempo te conocí como periodista es decir eras un un señor que hacías unas entrevistas y llegaste al culmen al Dalai Lama bueno a Sánchez Drago ya lo has contado algunos y básicamente hacías unas entrevistas maravillosas y eras un periodista para mí y de repente cambiaste a ser el mejor paisajista de España que creo que eres ahora ¿cómo cómo surgió ¿cómo surgió ese cambio? nunca nunca fui solo un periodista es que José hemos sido muy amigos y a él me decía se liga mucho siendo paisajista yo digo pues no sé pero o sea que tenemos una una vivencia personal muy grande pero yo para mí el periodismo yo nunca fui periodista yo era una persona que tenía curiosidad por cosas que no sabía y que las preguntaba pero que realmente no es más yo hacía lo contrario que suelen hacer los periodistas y cuando me decía algo que yo pensaba que le podía perjudicar a él no lo publicaba y decía bueno qué barbaridad ha dicho este tío no se ha dado cuenta lo que ha dicho y no lo escribía o sea que no hay nadie menos periodista que yo pero siempre fui jardinero aunque tú no te enteraras más preguntas Javier yo tengo una pregunta porque estamos todos como tan sensiblones con todo este tema del jardín que te voy a hacer una pregunta un poco dura para entrar en materia más ligado al mundo de la agencia que al mundo de los jardines y es una pregunta para que te vendas porque tú no eres nada de venderte eres reacio eres reacio a venderte entonces realmente me gustaría preguntarte no cuánto vale un jardín sino si merece la pena la inversión en un jardín la pena económica a mí por supuesto lo que he hecho siempre contigo estoy súper feliz por lo que he vivido del jardín pero hay una cosa que tenemos en España que todo el mundo dice hago 5 metros cuadrados más de casa porque estos 5 metros me cuestan 5.000 euros pero realmente la casa vale 50.000 pero yo creo que el jardín se está convirtiendo en un elemento totalmente diferencial a la hora de valorar lo que vives no sólo por lo que vives tú sino por el valor de lo que tienes del jardín yo creo que ahí bueno la pregunta es precisamente si tú crees que el dinero el tiempo el esfuerzo que le echas a un jardín realmente merece la pena no digo estas maravillas de jardines sino la gente vive en la gente se hace jardines de 50 metros o de 100 metros y tal y bueno preguntarte en tu experiencia si eso merece la pena o no para mí yo creo que lo ideal es que la gente comprara las casas por el jardín que tienen ese sería el objetivo y hay veces que los jardines son tan maravillosos que el jardín es lo que vale y la casa no vale nada la casa es un cascarón yo creo que el jardín es el complemento imprescindible de una casa en general en España se les ha dado muy poca importancia hasta hace poco yo que suelo hacer jardines en el campo pues las casas estaban destartaladas con los muebles que no que se sacaban de la ciudad y se llevaban ahí pero eso ha cambiado lo que pasa es que bueno hacer un jardín es caro pero yo creo que una casa vale el doble con un buen jardín no sé si te he contestado sí, sí me has contestado muy bien es más yo siempre pienso en esas filas de adosados yo siempre pongo con el sombrero de la agencia el ejemplo hemos tenido una crisis de venta de pisos en España bestial y solo hay un cartel de se vende que es este que venden en las ferreterías que es el naranja y vale 3 euros si yo tuviera un piso en la mitad de una cosa de estas intentaría poner un cartel de se vende más creativo que no el de al lado para intentar vender mi casa y no la del vecino de al lado en el bloque si yo viviera en una fila de adosados intentaría que mi casa fuera distinta en todas las cosas por el valor que le puedes dar pues este es un jardín muy distinto pero siempre te dicen siempre hay alguien que te dice esto sobre todo los muy camperos muchas veces esto no te lo va a valorar nunca nadie esto las horas que has echado ahí el dinero los sufrimientos cuando se te muere una planta un árbol yo creo que se necesita una cierta sofisticación por eso decía antes que el jardín es el último escalón es que habrá para personas para muchísimas que no tengan ningún valor ya te dicen y por qué no planta frutales en vez de estos árboles que no dan nada pues claro es que ese señor no ha llegado hasta ese escalón pero en teoría en una casa buena el señor que la compra tiene que tener esa sensibilidad y esa formación para darse cuenta que eso le da valor a su casa Javier te voy a hacer una pregunta yo que te conozco por tu afición a los automóviles clásicos ¿tú piensas que un jardín bonito se podría complementar con la circulación de algún automóvil o sea o son absolutamente inviables diseñar un jardín donde se pueda entrar y salir o aparcar a un automóvil hombre es un poco incompatible vamos a ver tienes que entrar y salir pero si ese tráfico se convierte un poco en el eje del jardín es decir yo lo que normalmente hago es ocultar los coches esconderlos donde nunca se vean porque a mí me parece que en un jardín todo lo que sea digamos de ruido o de tráfico te quita toda la poesía y toda la magia del jardín hombre si es un morgan pues a lo mejor es diferente pero en general yo creo que los imagínate un coche ahí en medio precisamente no da igual me lo acaba de preguntar curra pues mira ahí hay una lámina de agua ahora y luego es un jardín completamente silvestre es un jardín donde lo que estás viendo allí se ha metido dentro de estas terrazas y de alguna manera ese muro está ya muy oculto y hay como flores silvestres hierbas y eso porque es para que dejarte que desarrolles tu imaginación bueno pues si no hay ninguna pregunta más un millón de gracias Javier y gracias por venir muchísimas gracias a todos aplausos chau 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 ¡Gracias!